Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Estamos entrando a la cuarta revolución industrial. Los drones, los algoritmos y los robots eliminarán a la humanidad de la pantalla. Durante años, la élite mundial nos ha estado diciendo abiertamente que algún día no poseeremos nada, no tendremos privacidad y seremos extremadamente felices con nuestra nueva utopía socialista. ¿Pero exactamente cómo pretenden hacer la transición a esa sociedad? ¿Vendrán ellos a tomar todas nuestras pertenencias? La verdad es que lo único que necesitan hacer es destruir el valor de nuestro dinero. Si nuestro dinero se vuelve inútil, comenzaremos a caer en la pobreza y a medida que las cosas que tenemos se desgastan, no podremos reemplazarlas con el dinero sin valor que ahora tenemos. Eventualmente seremos dueños de prácticamente nada y probablemente no estaremos muy contentos con eso. Durante años han estado instalando la infraestructura para este nuevo sistema y a partir de este año comenzarán las pruebas. Los criptos son parte integral de esta revolución y si sabemos lo que viene, podemos estar mejor preparados para ello. Pon tus centavos donde ellos ponen sus millones. Eso les harán ganadores en esta revolución. ¿Cuál es la perspectiva del mercado a corto plazo? La subida de interés. El miércoles 6 de enero del 2022, las noticias de la Reserva Federal hicieron que tanto el mercado bursátil como el criptográfico se dispararan hacia abajo. Y aunque queremos que continúe la tendencia alcista en el mercado de las criptomonedas, los próximos meses no parecen prometedores. En los Estados Unidos las tasas de interés están listas para subir y aún persiste la nube oscura de incertidumbre regulatoria. Y por si eso no fuera poco para influir en el precio de Bitcoin, el 6 de enero del 2022, el presidente de Kazajstán, Kasim Jermak, ordenó un apagón de comunicaciones que obligó a los mineros de Bitcoin a desconectarse, lo que provocó que la tasa de hash de Bitcoin cayera un 12%. Kazajstán ocupa el segundo lugar después de los Estados Unidos en términos de tasa de hash global de Bitcoin, con más del 12%. Protestas mortales comenzaron en las ciudades de Kazajstán en respuesta al aumento del costo del combustible en la nación. Después de que China criminalizara la minería de Bitcoin, la tasa de hash de Bitcoin aumentó un 300% en Kazajstán. Los disturbios políticos en curso en Kazajstán seguramente seguirán afectando el precio de Bitcoin. El índice de miedo y codicia está en sólo 18, que es un miedo extremo. La gente no compra con miedo extremo. Las cosas no pintan mejor para Ethereum. En una nota de investigación reciente, el analista de JP Morgan Chase, Nicholas Panegisoglou, predijo que Ethereum continuaría perdiendo su dominio en el sector financiero descentralizado. Para aumentar la estabilidad de la red, se actualizará a la muy esperada Ethereum 2.0. Sin embargo, dado que se espera que esta actualización no comience hasta el 2023, Panegisoglou cree que será demasiado tarde para que el líder actual alcance al resto del mercado en este momento. La participación de Ethereum en el mercado financiero descentralizado se ha reducido sustancialmente durante el último año, debido al rápido crecimiento de rivales como Terra Luna, Binance Smart Chain, Avalanche y Solana. La red de Ethereum está plagada de tarifas exorbitantes que hacen que la red sea inaccesible para una gran parte de la comunidad de finanzas descentralizadas. El año 2021 fue un año excepcional para el token Ether, con un precio que se disparó a 396% en el 2021. Sin embargo, JP Morgan predice que Ether podría dar un giro bajista en el 2022, a medida que la red SEC continúa experimentando una competencia feroz. La actualización del caso judicial de Ripple. El 6 de enero del 2022, después de un largo recorrido, finalmente hay otra actualización en la demanda de XRP. El último desarrollo en la demanda fue que la SEC presentó una carta de autoridad suplementaria que respalda su moción para eliminar la defensa de notificación justa de Ripple. El demandante ha utilizado el veredicto de un caso diferente con argumentos de notificación justa similares en la que la decisión cayó en favor de la SEC. El año pasado, hacia fines de diciembre, en el caso de la SEC versus Five, un tribunal del distrito norte de Illinois rechazó la moción de desestimación de los demandados utilizando el mismo argumento de notificación justa al que se afecta a Ripple en la demanda. En esa demanda, la SEC presentó cargos contra John M. Fyfe de Chicago y sus empresas por la adquisición y venta de más de 21 mil millones de acciones de centavos sin registrarse como corredor de valores ante la SEC. Sin embargo, este caso con Ripple es completamente diferente. En el caso de Five que la SEC usa como referencia, el demandado compró y vendió acciones y trató de salirse con la suya diciendo que lo hizo sin saber que era ilegal comprar acciones sin registrarse. Con las acciones hay reglas claras que indican que las acciones son valores. Con criptomonedas no hay reglas claras que los definan como valores. En todo caso, habremos que esperar cómo se pronunciará la fuerza al respecto. Ripple entra en China. El 6 de enero del 2022, Tranglo, un socio de Ripple, anunció que ha agregado a Hong Kong como corredor receptor en su red de pagos transfronterizos. Tranglo ahora ofrece pagos casi en tiempo real allí. En el 2020 Hong Kong ocupó el segundo lugar en su lista de los principales corredores de envío. Las empresas y los socios ahora pueden realizar pagos rápidos y confiables a Hong Kong. El precio de XRP se enfrenta a una presión continua a la baja a pesar de encontrar un soporte temporal de $0.75. El precio de XRP tiene que mantenerse en $0.75 o se enfrentará a una caída a $0.65. Los indicadores favorecen una nueva caída de XRP. Si el precio de XRP no establece una nueva reversión alcista clara antes del 9 de enero, probablemente significaría que XRP continuará moviéndose hacia abajo. Yo les diría que no se preocupen por el precio ahora, sino hacia donde nos dirigimos en el futuro. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.